No sé cuál es tu prisa Mira bien mi sonrisa ¿Por qué corres tanto? Quédate conmigo Todo está loco allá afuera Está muy lleno de dilemas Y parece que va a llover y a llover Quédate conmigo Quédate conmigo Que te daré el doble de besos De los que me diste hoy Quédate conmigo Esta cama es cómoda Y aquí cabemos los dos Aléjate de la puerta Se ve muy mal abierta Y tengo mucho frío Abrázame Quédate conmigo Ay yo no sé qué pasó Todo parecía tranquilo Todo muy bajo control Pero mi corazón se reveló Quédate conmigo Quédate conmigo Que te daré el doble de besos De los que me diste hoy Quédate conmigo Me gustó que vinieras Se oye mejor me encantó Se oye mejor me encantó Música Música Conmigo Quédate conmigo Que yo seré tu cómplice Tu amor y tu amigo Conmigo Quédate conmigo Que yo seré tu cómplice Tu amor y tu amigo Quédate conmigo Ajá Ey Ajá Ey Quédate conmigo Que te daré el doble de besos De los que me diste hoy Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Esta cama es cómoda Y aquí cabemos los dos Quédate conmigo El amor y tu amor Quédate conmigo